Bonjour, buenos días. Bienvenidos a este espacio sobre la nueva criptoeconomía. Rafa Villagut, hoy sábado 21 de noviembre, transmitiendo desde San José de Costa Rica. Si es primera vez que nos visitas, es un espacio dedicado a la nueva criptoeconomía. He titulado esta presentación Un Robusto Mercado para Bitcoin y Altcoins. La cifra que ven en la pantalla es la capitalización de mercado de Bitcoin de 347 billones pisando los talones a JP Morgan. Somos el movimiento La Segunda Oportunidad y estamos presentes en todos los podcasts de tu preferencia. Spotify, iPox, iTunes, Google Podcast. Puedes encontrar y oír esta presentación bajo el título de Toros, 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 Oso. El contenido Es un mercado rodeado de toros, pero con un oso que no se quiere ir. El Bitcoin Bolt. Noticias buenas para los criptoentusiastas. Bitcoin en su segunda o primera mejor semana de toda la historia. A pocos dólares debe alcanzar a JP Morgan. Ama con Eyal Abramovich y Coin Bene y mi carta que fue acusada como recibida ayer viernes 20 de noviembre. Muchas noticias y sigue la encuesta sobre Ciudad Minera. Desde San José de Costa Rica, 21 de noviembre del 2020, Rafa Vilagud, si quieres dejar un mensajito al 506-611-8665 o escribir a rafaelvilagud arroba gmail punto com. Comencemos. Los últimos episodios, el día 17, nace una estrella en el mundo cripto, Bitcoin Bolt. El 19, burlado 74% de los Volters y ese mismo día pusieron la aplicación Android. Así ven lo dinámico que es el mundo cripto. Por eso yo digo que las presentaciones son en carácter académico y educativo y que mi opinión puede cambiar en cualquier instante según las nuevas noticias. El episodio 103 de mejoras para los Volters explicamos las de mejoras en el plan de compensación en el cual han desfavorecido a la mayoría de un millón de usuarios. Y en el episodio de hoy, toros, toros, toros y un oso, el Bitcoin Bolt. Me encanta ver el gráfico de Coin360 y como mis ojos verde, verdecito, todo el ecosistema cripto. De ayer, la noticia de Cointelegraph, el precio del Bitcoin de 20 mil dólares sería fácilmente alcanzable. De la gente de la gente de Decrypt, Bitcoin ahora es más valioso que Mastercard en capitalización. Y aquí vemos en la página de Asset Dash, la pueden consultar. Le pasó a Mastercard, le pasó a Nvidia, le pasó a Procter & Gamble. Y está un medio recorrido entre el día de ayer, el Bitcoin y JP Morgan. Porque ayer estaba en 345 billones y hoy está en 347 billones. Si quieren conocer las acciones más valiosas por capitalización de mercado, la Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es el grupo de Google, Facebook, Alibaba y le siguen otras. Coindesk publicó que el Bitcoin podría reemplazar definitivamente al oro. Cripto noticias que los mineros de Bitcoin están generando ingresos diarios sobre los 20 millones de dólares. Y aquí me voy a detener en una gráfica que tomé el día de ayer del Bitcoin. El precio en alza de Bitcoin favorece a los mineros de la red, ya que muchos de ellos necesitan vender una porción de las monedas para que reciben para cubrir gastos operacionales. Ante un buen Bitcoin fortalecido, son más rentables las actividades de minería porque se necesitan menos criptomonedas para solventar los costos totales. Un parámetro que me encanta explicar es el dólar por bloque. Si multiplicamos el precio de 18 mil 724.97 dólares por la recompensa de 6.25 me da un dólar por bloque de 117 mil 31 dólares. Y la capitalización de mercado del Bitcoin me da 347 billones a la luna. En el día de hoy, la gente de Cointelegraph siempre tiene que haber gente negativa, pues asusta a la gente y le dice que cuatro métricas sugieren que el precio de Bitcoin se corregirá. Pero no saben si puede alcanzar los 20 mil dólares primero. A todo el mundo le encanta hacer encuestas y yo sigo con las dos preguntas que he hecho en los dos últimos episodios que están guindadas al final de esta presentación. Si tienes la paciencia de llegar, tomado a los velas de 15 minutos del Bitcoin, vemos cómo es un alza impresionante. El Bitcoin estuvo por encima de 18 mil 900 dólares, según la gente de CoinPaprika. Y son velas diarias muy grandes y por supuesto las velas de 15 minutos son más cortitas. El Bitcoin to the moon. En esta gráfica, el ETH, el cual está por encima de los 509 dólares. Es la segunda moneda en capitalización de mercado en lo que es el ecosistema cripto. ETH to the moon. Casi todas las cripto están verde, verdecitas, excepto el Bitcoin volt. Y aquí quiero detenerme para que ustedes y yo reflexionemos sobre lo que es la historia del precio de un proyecto sumamente interesante, pero que no logra despegar. No logra despegar en los estas velas son velas diarias y los tres últimos días han estado a la baja. Como la mayoría del tiempo desde el 3 de agosto del 2020. Esto se refleja en que las ganancias de los mineros están por el piso, por el piso. Como le pasó al satélite español que despegó desde las Guyanas y se estrelló en el Polo Norte o en Canadá. Y les quiero explicar por qué ningún pool de minería va a querer minar Bitcoin volt bajo las condiciones actuales del Bitcoin. El precio de recompensa del bloque del Bitcoin volt lo obtenemos multiplicando los 83.42 dólares por la recompensa de 125 y nos da una suma de dólar por bloque de 10.427.50. En cambio, en el Bitcoin que se utilizan las mismas máquinas, el precio del Bitcoin de 18.724.97 multiplicado por 6.25 nos da un dólar por bloque de 117.031. Otro parámetro que se fijan los inversionistas es que la capitalización de mercado del Bitcoin es de 347 billones y que la capitalización de mercado del Bitcoin volt es de 0.7 billones. Todas estas métricas son sumamente interesantes para que no tengas falsas expectativas. Si ya tienes invertido en un plan de minería, no todo está perdido. Personalmente hay una pequeña posibilidad de que yo cambie mi opinión y el pronóstico que hice ayer en el cual el precio se va a caer hasta 3 o 5 dólares podría comenzar a recuperarse. Así de volátil es los mercados financieros y con mayor razón el mercado de las criptomonedas. Cuando ustedes ven un pronóstico de una criptomoneda es válido por los cinco siguientes segundos porque puede haber una noticia nueva, alguna situación nueva y entonces podría cambiar todo el panorama. Si usted es dueño de un plan de minería de Ciudad Minera, me parece que sería un gravísimo error que usted lo venda con descuento por desesperación. En los mercados financieros, quienes tienen paciencia son los que ganan. Es una transferencia de valor de los que no tienen paciencia a los que tienen paciencia. Bajo este esquema podría ser interesante comprar Bitcoin volt en el supuesto de que se tomen las medidas correctivas y de que el precio pueda subir. En esta presentación quiero darle noticias sobre el cambio que ha habido en el explorador del Bitcoin volt y las últimas noticias directamente con el creador y desarrollador principal que es el señor Eyal Abramovich sin intermediarios. Aquí vemos cómo la página de la página de Coin Paprika nos ha rebajado al Bitcoin volt y ya no está dentro de las 30 primeras monedas. Ya está ocupando el puesto número 31 según CoinMarketCap el precio 8205 en el momento que tomé esta pantalla. En el momento que hice esta presentación, en el día de ayer, estos son los pares de Bitcoin volt con Bitcoin. Todavía no aparece el nuevo exchange japonés, pese a que ya está en el explorador del Bitcoin volt. De manera que siempre tenemos muchas dudas si lo que está en el explorador es cierto o no es cierto, porque puede ser manipulable ya que es manejado por una sola persona. Los valores de compra y venta del par Bitcoin volt BTC en el momento que tomé esta captura son los que aparecen en la columna de precio. La etiqueta roja son poca confiabilidad y la etiqueta verde mucha confiabilidad. La etiqueta de Coinvene es moderada confiabilidad. Esto es el criterio de CoinMarketCap, no de Rafael Villagut. En respecto a los pares del Bitcoin volt con respecto a la moneda de Corea, las dos exchanges tienen una confiabilidad alta. Son Coredax, que no aparece en el explorador del Bitcoin volt y que es una pregunta que yo he hecho en mis episodios. Y Probit, que sí aparece. Sin embargo, el volumen de Coredax es muchísimo más alto que el de Probit. Recordemos que el país donde hay más mineros usuarios de Mining City es Corea del Sur. En cuanto al par de Bitcoin volt con respecto al dólar, el único que ofrece es Liquid. Y hubo una alerta de este portal, el cual le expliqué en el episodio pasado, de una fuga de información. Con respecto al par del Bitcoin volt con el estable coin USDT, BK, EK lo toman como baja confianza. Y los demás portales los toman como alta confianza. El portal exchange o intercambio que tiene más volumen es MXC. Un Twitter del día de 19 de noviembre se cruzó con la presentación que yo estaba haciendo del 19 de noviembre que decía que 74% se habían burlado. Por supuesto, cuando yo estoy haciendo un episodio suceden cosas en el mercado que no me puedo dar cuenta hasta que después reviso. Cuando revisé el Twitter me informé de que ya estaban disponibles la aplicación de Google para el Gold Wallet. Les pediría que si alguno ya la utilizó, deje sus comentarios al final de la plataforma que esté viendo esta presentación con carácter académico y educativo que estará en el podcast de tu preferencia, también en el canal Ralbit y en el blog Feliz y Saludable. En la página de Facebook BitcoinVault.cr arroba btcv.cr en nuestra página de fans del Bitcoin volt. Por lo tanto, en el nuevo explorador ya pasó de grisecito a color negro el elegir la cartera en Google Play que como bien les informé es el 75% de los usuarios. Muchas gracias a los que me escriben y dicen que la información que les doy a veces les preocupa o les gusta o no les gusta pues yo simplemente trato de ser objetivo y de tener un criterio independiente. En el explorador del Bitcoin Ball esta parte no ha cambiado, esta parte no ha cambiado, esta parte no ha cambiado. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hubo y se celebró a una hora muy incómoda para América Latina un AMA, pero no fue vía Zoom, fue vía Telegraph de el canal de CoinVene. Fue bastante dinámico y a los que quieran ver un extracto pueden pinchar aquí con los comentarios de una compañera minera que lo grabó en vivo. Lamentablemente parece que Eyal se salió y que borraron todas las respuestas como aparece indicado en este comentario que traducido al castellano entonces Eyal Abramovich dejó este grupo y las respuestas se eliminaron para que ya no pudiéramos ver las respuestas. Big Fail, CoinVene y cómo podría tener un grupo donde todos pudieran ver la lista de usuarios y todos van y vienen. Muchos estafadores y DM por nada. Excelente tecnología. Siguiente. Eyal y Bitcoin Ball son demasiado buenos para ti. Lo siento, es decir, que están haciéndole una crítica muy fuerte a mis amigos de CoinVene, que es un portal que tiene presencia en la Argentina y en Brasil y que, para ser honestos, ha estado dando entrenamientos en lo que es futuros y trading. Por supuesto, cuando una parte interesada da entrenamientos, posiblemente busca hacer ventas. Entonces, no es exactamente independiente. Independiente es un señor como yo, que no le debe nada a nadie y que tiene muchos años de experiencia como empleado por cuenta ajena en grandes empresas como Shell, como Petróleos de Venezuela, como Citibank, como Manfred y que además tiene formación en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Petróleos de Venezuela en trading desde 1991. Por lo tanto, estos atestados me permiten escribir una carta la cual fue acusada como recibida por el señor Eyal Abramovich. Le voy a leer la traducción al castellano de la carta que redacté y que escribí ayer a Eyal Abramovich y que estoy esperando que sea analizada por el equipo de Eyal Abramovich. Lo que yo escribí 20 de noviembre del 2020 al ingeniero Eyal Abramovich, CEO de MindBest y creador del Bitcoin Bolt. Estimado Eyal, muchas gracias por su amable y muy rápida respuesta a mi correo electrónico del 19 de noviembre. Se adjunta la información detallada que usted me solicita. Si algo no está claro, por favor no dude en comunicarse. También existe la idea de que el señor Greg Rogowski prometió en septiembre o en octubre que con las recompensas de la minería de Bitcoin con nuestro Hash Rate comprarían Bitcoin Bolt para pagar la electricidad y los impuestos y salarios para pagar recompensas y bonificaciones y el excedente de Bitcoin Bolt después de los puntos anteriores, uno y dos, se distribuiría entre todos los mineros de Bitcoin Bolt. Existe un malestar entre los mineros porque no conocemos los resultados financieros desde el primer trimestre de 2020 donde solo se facturaron 200 millones de dólares según la presentación de Peter y Nuno. Y ahora se estima que hay más de 2 billones de dólares facturados en potencia minera acumulada por un total de 20 exahash por segundo o de 20 millones de terahash por segundo. Si realiza los ajustes en las estadísticas de ventas, el español es probablemente el tercer idioma después del coreano y el chino antes del inglés y muy pronto podía ser el segundo dado los grandes problemas de América Latina, España y América del Norte donde mucha gente habla español como su lengua materna. La penetración de internet en nuestra región es muy alta más que en Asia. El servicio al cliente en español es muy deficiente y hay miles de quejas de personas que no están teniendo una respuesta clara a sus preguntas o problemas. Lo sé porque tengo varios canales en las redes sociales y la gente me contacta casi todos los días desde todas partes, desde la Patagonia en Argentina hasta España. Muchísimas gracias y a partir de ahí le pongo una tabla con todas las promesas que en mi criterio personal y a través de los comentarios que ustedes me han hecho le hice en una tabla de seis páginas. Esta parte del explorador no cambió. Esta parte agregó al portal japonés. Sin embargo, en lo que yo le mostré de CoinMarketCap no aparece el exchange japonés. Y por otro lado, hay exchanges que están ofreciendo el Bitcoin Ball y no aparecen acá. De manera que cada vez que ustedes vayan a una página deben de estar conscientes de que no necesariamente lo que están leyendo es la realidad o es la verdad. Cada quien tiene su verdad. Por lo tanto, el que me estén indicando que están en todas estas plataformas que aparecieron de un día para otro, pues los invito a que cada uno empiece a visitar estas plataformas y revise si en realidad está presente el Bitcoin Ball. Aquí está presente en cotización, pero no en capitalización de mercado. Aquí está presente en cotización. Aquí está presente en cotización y capitalización de mercado. En este portal de Londres, ADBFN está presente. Y así cada uno de ustedes sería bueno que como yo vayan cada una de estas plataformas o pasarelas de pago que no son exchanges y revisen si está el Bitcoin Ball y si esta información es cierta, es parcialmente cierta o en alguna parte no representa la verdad. Esta parte del explorador sigue igual. Esta parte sigue igual y es un malestar porque ya nos quedamos sin hoja de ruta. Esta parte sigue igual. Esta parte, como comenté, hay un nuevo test net que no estoy informado para que hay un test net beta 3.0. Si alguien sabe, por favor, que nos explique a todos los oyentes. Hay una parte educativa acerca del uso de la reversabilidad. Esta parte es completamente nueva de hace dos o tres días, del día 17 de noviembre. Esta parte es nueva. Esta parte es nueva. Esta es la parte que me refiero que es un test net beta 3.0 y realmente no sé cuál es la finalidad. Si es que hay todavía algunos fallos en las tres claves del Bitcoin Ball o porque están haciendo un beta 3.0. Normalmente se hace un test net antes de un hard fork. Entonces podría ser que el Bitcoin Ball, que ya tuvo un hard fork el 28 de abril, en el cual centralizaron la moneda, tuvo otro segundo hard fork el 17 de noviembre, en el cual pusieron a funcionar supuestamente las tres claves. Entonces el test net beta 3.0 nos estaría indicando que pronto va a haber otro hard fork. Entonces nos gustaría saber qué es lo que van a cambiar en el próximo hard fork y cuál es la fecha de pruebas y la fecha del nuevo cambio del Bitcoin Ball. Aquí está una parte nueva en una invitación a unirse el beta 3.0. El anterior era el 2.0. Esta parte del explorador nos da mucha poca confianza gracias a que esta página puede ser manipulable y esto no lo digo yo, sino que se lo han dicho montones de gentes y el mismo Eyal lo confirmó en una de sus participaciones. De manera que crea siempre la duda si estas son en realidad las billeteras, si este es en realidad el exo hash. En la carta que le escribí a Yal, una de las promesas incumplidas es que ellos prometieron que siempre iban a estar por encima de un exo hash y este mes en especial que ha bajado hasta 0.4, no han cumplido con esa promesa. Y hay algunas personas que piensan que el precio está siendo manipulado por la gente que es dueña de la moneda en estos días. Esta parte no ha cambiado. Lo que recientemente cambió es el nombre del minero que este año han utilizado tres etiquetas. Primero fue Noct Pool, después fue W Digital World Mining Organization y desde hace un tiempo para acá BTCV Pool. En una de las preguntas que hice en el episodio anterior, Ayal Abramovich, es que por favor en el AMA explicara por qué la velocidad de las transacciones en 24 horas está también yéndose al piso como le pasó al satélite español que se estrelló y como le está pasando al precio del Bitcoin Ball que es un mercado de osos a la baja. Entonces aquí se ven las gráficas a la baja. Por lo tanto, me gustaría, agradezco a los que ya han participado en la encuesta y que sigan activamente dejando sus opiniones. Si ustedes piensan que se puede salvar al Bitcoin Ball de que pueda ser un proyecto fallido y la nueva pregunta, si usted cree que Mining City es una estafa o si usted cree que es un proyecto legítimo. Les pediría que basen su opinión en experiencia personal o si están capacitados porque son abogados o tienen algún tipo de formación o conocen y tienen experiencia sobre proyectos en el cripto ecosistema. Esto es completamente voluntario y son las preguntas de si se puede salvar el proyecto del Bitcoin Ball y si usted cree que Mining City es una estafa o un fraude. Y por supuesto, no me va a contestar que sí o no, sino que debería de poner un pequeño argumento en su respuesta. Muchísimas gracias por su amistad. Les deseo un feliz sábado y fin de semana. Y les recuerdo que mi opinión es en el momento en el que estoy dando la presentación que puede cambiar según reciba nueva información y que esta presentación es con carácter académico y educativo. Y que si ustedes gustan soportar que yo dedique tantas horas al día para seguir educándolos de forma gratuita, pueden hacer sus aportes voluntarios a la cuenta Francia en Ciudad Minera y puedo aceptar Bitcoins o Bitcoin Ball. Cualquiera que usted tenga a buena voluntad donar para apoyar este canal. Y si no lo puede hacer, pues no pasa nada, no se preocupe. Para mí es un gusto el granito de arena que pongo para el Bitcoin Ball, para el Bitcoin, para el Bitcoin Cash, el Bitcoin Satoshi Vision y toda la nueva tecnología. Entonces, me despido. Les agradezco su paciencia y ojalá muchos de ustedes puedan contestar la encuesta. Chao, chao.